Voy flotando en el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Endrogado, tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me curas Y si un día no te tengo, creo que muero ¿Por qué me tienes enreda en tu red? Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón, no ves Eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Voy volando, arropado en tus alas Será mi ángel o mi santa Solo sé que si te pierdo, creo que muero ¿Por qué me tienes enreda en tu red? Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón, no ves Eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí, pedí por ti I wished upon a star, and I am the puera star Stay right there where you are, don't be a shooting star I need more summertime, to give you all my time Catching feelings, my heart's like a jar And your love's like fireflies, don't you damn the light